Tengo miedo de morirme y volver a nacer Y que tú no estés ahí Que quiero hacértelo como yo te lo solía hacer Y que tú no estés ahí, que no estés ahí Como siempre tú y te pa' mí Yo sé que mil errores cometí No sé cuánto tiempo puede durar sin ti Y por eso vuelve Que siente el mismo, ya yo no seré Está como otro, ya yo me enteré Dime, baby, si tú piensas volver Y por eso vuelve Que siente el mismo, ya yo no seré Que está como otro, ya yo me enteré Dime así como yo lo sabe hacer ¿Qué pasó en la relación y el amor que me tenía? Lo hacíamos tan cabrón que parecían olía Yo sé que sigo en tus fantasías Está con él pero eres mía Extraño la colección de baby doll ¿Cómo te quedan, bebé? Acá me metiéndote un gol Como Shakira y Piqué Rosa, champagne y motel Eres la fruta prohibida que sabe a pecado Y que sabe jugar con mi vida Por eso me llevo a cualquier enredada Como una bala perdida, yeah Es mi sueño, yo siento tu cuerpo Mi único enemigo es el tiempo Tú cierras los ojos y piensas en mi nombre Pero te das cuenta que ahora hay otro hombre Nadie cambia el oro por el cobre Me equivoqué Es mi sueño, yo siento tu cuerpo Mi único enemigo es el tiempo Yo aposté, vi que gané Luego perdí Me juego la carta para recuperarte Por eso vuelve Que siento el mismo, ya yo no seré Está con otro, ya yo me enteré Dime, baby, si tú piensas volver Yeah, yeah Por eso vuelve Que siento el mismo, ya yo no seré Está con otro, ya yo me enteré Dime si como yo lo sabes ser Yeah, yeah Fumo, fumo y no me arrebato Me dijeron que ya tienes otro gato Yo no quiero putas pa' pasarle rato Todas solo quieren carteras y zapatos, yeah Tú eras la única que era real, yeah La única en la que yo puedo confiar Tus besos eran lit Baby, lo nuestro nunca tendrá rip Tú eras mi angelina, yo era tu rapido Éramos equipo como Lebron y Diwello Super imposible olvidarme de ti Y de todo lo que hicimos en aquella suite Baby, tú eras de verdad Ninguna de estas putas son hermina Son como las Lee Buton Faka, esas en China Te juro que verte con otro me lastima Estoy esperando que vuelva y te me trepa encima Por eso vuelve Sin ti mismo ya yo no seré Estás con otro ya yo me enteré Dime, baby, si tú piensas volver Ey, ey, ey Por eso vuelve Sin ti mismo ya yo no seré Estás con otro ya yo me enteré Dime si como yo lo sabe ser Queda claro Que nosotros los hombres Somos los peores negociantes Cambiamos el oro por el cobre El omega por el cobre Da-di-di-di-di-dari yank'eamiento Ya, ey, ey, ey Disculanete, baby, this is the Luya Vamos programs a聽 terms Heard this, hear this Drop the things, baby